El Captagon, también conocida como la droga de los yihadistas o la coca de los pobres, es la oferta del cartel Jalisco Nueva Generación que aterrizó en Medio Oriente y su registro data de 2017, aunque se popularizó exageradamente durante el Mundial de Qatar 2022. Más específicamente, se trata de una potente anfetamina capaz de estimular el sistema nervioso hasta impedir el sueño por más de 36 horas, producto con el que Nemesio Seguera Cervantes, alias el Mencho, desea conquistar el mercado árabe sobrepasando las fronteras de Qatar. Aunque el fármaco fue patentado y distribuido en la década de los 60 como un tratamiento contra el trastorno de la atención, hiperactividad y depresión, finalmente tuvo que ser limitado y controlado para los años 80, debido a los cientos de casos de abusos registrados por la Organización Mundial de la Salud. Incluso este producto se volvió tan codiciado en la península arábica que empezó a ser producido principalmente por la ex disuelta Yugoslavia y Bulgaria, con mayor fuerza entre las filas de los grupos terroristas. Viendo lo fructífero de este negocio, el señor de los gallos apostó conquistar este mercado, aprovechando incluso todos los tabúes dentro de la cultura musulmana que giran alrededor del alcohol y otras sustancias mucho más aceptadas para Occidente. El cartel de las cuatro letras ha logrado evadir toda medida haciendo uso de sus células en América Latina para llevar los cargamentos hasta los principales puertos del cono sur, partiendo desde Guayaquil, Ecuador, con destino a los puertos de Cartagena de Indias en Colombia, para zarpar a la costa venezolana, con destino a Sao Paulo, Brasil o directamente al Cabo Verde, para arribar en las costas de Burkina Faso, donde su distribución a países árabes ya sería inminente. Aunque se conocen que los principales fabricantes de Cartagón de dicha región serían Siria y Líbano, por una producción anual de centenares de millones de pastillas, fue el Mencho quien llegó a conquistar dicho mercado, ofreciendo una nueva manera de distribución. Joan Obdola, experto en narcoterrorismo en el Golfo Pérsico, durante una entrevista para el diario El Milenio, afirmó que el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación ya establecieron una alianza estratégica desde Venezuela hasta Argentina con Hezbollah. Esto se sabe desde hace años y así van abriendo una serie de mercados con métodos de infiltración y adquisición de propiedades, con los que entran muy fuerte por Arabia Saudita y se van abriendo paso por esta zona del mundo. Por su lado, los efectos que el captagón produce en el cuerpo es la sobreestimulación cerebral, que provoca una mayor atención, confianza en su consumidor y disminución del apetito e incluso somnoliencia. Y aunque su consumo originario era de forma oral, en la actualidad es aspirado por la nariz. Para terminar de confirmar su influencia en Oriente, la Organización Global para la Seguridad e Inteligencia también aseguró que el cártel mexicano encontró alianzas con agrupaciones terroristas y paramilitares para trasladar sus cargamentos desde el continente americano hasta el Golfo Pérsico. Teniendo en cuenta lo anterior, es de vital importancia detallar que la principal alianza del cártel de las cuatro letras es con el grupo extremista Hezbollah, organización musulmana considerada como una agrupación terrorista que tiene presencia en más de 50 países, incluido Estados Unidos, y a quien se le responsabiliza por ser la causante de miles de muertes en la región y de ser un factor de peso en la crisis de violencia en el Líbano, Siria y otros países. A pesar de que los países árabes cuentan con severas políticas antidrogas, incluso castigados con pena de muerte, el señor Menchú ha operado con cautela y de una manera nunca antes vista para esta región. Ya en este continente es donde sus alianzas con Hezbollah les permite usar las rutas de droga que controlan en África y Europa para moverse con gran facilidad a cambio de un porcentaje de las ganancias que genera el mercado de drogas en Oriente Medio, que se calcula que superan los 5.700 millones de dólares. Por ahora, ¿crees que el Medio Oriente pasará a ser una nueva plaza del cártel Jalisco Nueva Generación en la búsqueda del Menchú para ser el narco de todos los narcos? Haznos saber tu opinión en la caja de comentarios. ¡Gracias!